Tede. Rajiji pregunta, cuando está Swami en conferencia de dos vías, la persona que está al frente de la pantalla, en el otro extremo, ¿cómo percibe la conexión con Swami que está acá, donde está la cámara? ¿Hasta qué punto se realiza una conexión? Swami responde, los primeros segundos tú vas a percibir que no estás viéndome a mí, sino que estás viendo sólo mi imagen. Después de unos segundos, tú ya no recordarás que es mi imagen y comenzarás a percibir que soy yo. En el momento que ese entendimiento se hace cargo, ya no hay distancia. Ese entendimiento sólo existe por unos cuantos minutos. Por unos cuantos minutos, ellos sólo están viendo mi imagen. En unos minutos, ellos se olvidan que están en su casa. Ellos sienten de que están ante mi presencia y que yo estoy allí. En este caso, la conexión sucede más por la conciencia del que está mirando. En el momento en que él decide que él me está viendo, eso es suficiente. Aunque no me esté viendo, su decisión es suficientemente poderosa para que yo me conecte con esa persona. Ya que tiene paz, no está limitado al tiempo y al espacio. El monitor de Telegram es solamente un disparador. Los primeros minutos, él necesita ser encendido por el interruptor. Sólo para eso es la pantalla de dos vías de conferencia. Después de unos minutos, ya ni siquiera necesitas la pantalla. O sea que la conexión para el Shaktinipada, para la transmisión energética, no está limitada al tiempo ni al espacio. Si aún, después de un rato, se apaga la pantalla, la conexión persiste. Déjame decirte, tal vez los ojos de la persona, por unos cuantos minutos, hasta que comience la conexión, todos estos equipos son requeridos. En el momento en el momento que la conexión es como si yo estuviera ahí, en el mismo espacio. En cuanto a la parte física, los ágamas se refiere al largo, al ancho, al espesor o profundidad. Son las once dimensiones del universo que están en los ágamas. Para que la persona crea, para eso es la conexión a través de los equipos. Los equipos son un placebo. Persona a persona es lo real. Los equipos son solo el password, no son el software. Persona a persona es el software, el programa. La biomemoria y la memoria muscular. Por ejemplo, por 100 años, estos músculos fueron continuamente por 100 años. Por ejemplo, estos músculos por 100 años han sido el medio para movimientos y memorias. Esta biomemoria, por 100 años, han funcionado de manera de amor, compasión, profundos, caridad. Aún después que esta biomemoria deja de usar la memoria muscular y la memoria biológica, la calidad, la cualidad de la biomemoria no es destruida. Así que eso continúa a permanecer en el espacio. Y cuando el discípulo es iniciado con la bioenergía del maestro que está en el cuerpo, esta biomemoria se reaviva en la memoria muscular y en la biomemoria que está sentado en samadhi. Así que cuando él vuelve, él obtiene el mismo efecto que recibió mientras el maestro estaba vivo. Rajaji pregunta acerca de la gente que dice que son espirituales, pero que no son religiosos. Swamiji responde, Esa declaración de que eres espiritual, pero no eres religioso, lo puedes hacer si no eres un hindú. Si tú eres un hindú, esa declaración no tiene sentido. En el hinduismo, toda religión es espiritual. Así que quiero hacer esta declaración muy claramente. No hay nada que sea cultural en el hinduismo. Yo les puedo probar que no hay ninguna corriente cultural en el hinduismo. El hinduismo es espiritual. Es una cultura espiritual. Si tú no sabes por qué las cosas son hechas, el contexto, al menos muévete, sal, apártate con respeto cortés. No amenazes mencionando cosas culturales. Que esté políticamente correcto no hace un abicada actual auténtico. Es por lo que yo insisto que cada uno, sea que vaya a un astrólogo, a un gemologista, un especialista en gemas, un numerologista, un gurú de yoga, o a un templo, averigua antes en qué Shastra Pramana están basados. No vayas a orar a ningún dios que no tenga referencia en los ágamas. Entonces, Rajiji pregunta acerca de templos modernos que se crean sin ninguna base en las escrituras, en los ágamas, que se hacen en los barrios. Suamiji responde, eso se pueden llamar centros de culto, no templos. Mira, en la tradición hindú, el templo puede ser usado como un centro espiritual, un altar de adoración, un lugar de reuniones sociales, cualquiera de esas cosas. Pero lo importante es que es el lugar donde recibe Dios, donde Él vive. Por eso que no puede ser demolido, no puede ser cambiado, no puede llevarte a otro lugar, el templo. En la tradición hindú, en los ágamas, está muy, muy claro, Dios recibe en el templo, Él vive allí. Por eso que no puede ser demolido, no puede ser realocado, no puede ser demolido con un bulldozer. Una vez que está instalado, está instalado. Chayiji pregunta, si Él da una donación, Suamiji responde, eso es propiedad de la Deidad. Eso no puede ser removido, vendido, nada. Nadie lo puede tocar. Chayiji pregunta acerca del gobierno secular que toma esas riquezas que han sido donadas para otros fines. Suamiji responde, eso no es correcto. Ellos, ya sea, deberían respetar el lugar y el contexto en los cuales los templos son construidos o las donaciones se han dado. Ellos deben respetar todo ese contexto. Eso debe ser la metodología de operación. Lo que tienen que considerar es cuando la Deidad fue instalada, cuál fue el contexto y también en el que fueron dadas y entregadas las donaciones. Así que estos dos deben ser legítimamente respetados y reverenciados. Chayiji pregunta, acerca de que qué sucede cuando las personas reciben órganos trasplantados o los avances científicos de modificaciones genéticas y células madres que pueden generar nuevos órganos, trasplante de órganos, que significa trasplante tal vez de memoria musculares. ¿Qué efecto tiene esto y qué conveniente es de acuerdo al hinduismo? Swamiji responde, mira, cuando Shiva dijo, voy a hacer muchos para celebrar mi existencia. Esa es una primicia básica de Sadashiva. El primer mandamiento de Sadashiva es la coexistencia. Coexistencia con amor, con alegría, felicidad, compasión, compartiendo, basado en esa ley de coexistencia, la no violencia, cualquier cosa hecha, yo puedo decir que sería aprobado por Sadashiva. ¿Cuándo? Eso es disturbado, entonces deberíamos detener eso. Así que yo solo puedo regresar al principio original. Primer principio de la solución, cómo es adoptado. Basado en eso, podemos hacer las decisiones individuales. decisiones estratégicas. Pero la estratégica básica debe ser vamos a coexistir, que nuestra coexistencia sea feliz. Si alguien está listo para crecer un órgano basado en amor, compasión y el espíritu de coexistencia, yo le daré la bienvenida. No voy a decir que algo esté mal. La explotación de eso necesita ser administrado. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta y establecer leyes, todo eso. Pero el punto es que debemos ver la situación. No podemos hacer una decisión general. Tiene que ser estudiado caso por caso. Hizo pesarse la exacta verdad y el contexto desde el punto de vista de Sada Shiva. Rajiji pregunta ¿Qué acerca de una persona que comercia con sus órganos y el karma que se transmite? Swami Ji responde La pequeña cuestión kármica puede ser tolerada. Así que de acuerdo a mi punto de vista yo traería solo no violencia y coexistencia como los únicos principios para medir en cualquiera de estas situaciones aparte de cualquier otra cosa. Rajiji pregunta ¿Qué acerca de la biotecnología de implantar elementos en el ser humano que mejoren su eficiencia? Capacidad de percibir energía disponible capacidades musculares etc. Swami responde mientras no interfieran en la evolución de la conciencia de mantenimiento completud liberación todo esto está bienvenido pero si ellos están tratando de interferir en la completud y en la liberación de la realidad de moksha o sea de la liberación de la persona entonces esto no debe ser parte de nuestra existencia en el caso de las implantaciones de microchip para controlar los pensamientos de las personas la situación debe ser tomado a partir de la estructura de la constitución de los ágamas rayegi pregunta acerca de algunas declaraciones que hizo odovindo acerca de una nueva especie de seres humanos que aparecerían con superpoderes que verían a los seres humanos tal como ahora nosotros vemos a los monos swamiji responde que eso es cierto él está de acuerdo la liberación no es escapismo tal como los nuevos Vedantas lo describen el escapismo es una técnica tan solo por un limitado periodo de tiempo cuando la verdadera iluminación en vivo sucede o sea cuando sucede sadashivatwa es manifestación no es escapismo así que lo que Aurovindo dice yo lo acepto 100% tal vez todas las cosas que yo estoy haciendo haciendo que la gente manifieste tantos poderes para experimentar sadashivatwa todos estos son esfuerzos seres con más alto nivel de conciencia trajidji pregunta que acerca de biotecnologías que puedan acelerar eso swamiji responde mientras que aquellas no sean violentas y mientras que ellas no interfieran mira cuando tú enseñas ciertas verdades la persona desarrolla surcos muy sútiles en el cerebro cualquier interferencia biotecnológica no debe perturbar aquellos surcos que son sensitivos conscientemente entonces yo estoy de acuerdo mientras que estos no enseñen violencia que no interfieran con esta evolución consciente yo estoy muy feliz con eso es como los dios o este micrófono eso no nos para de ser más sadámicos más sadashivatwa entonces mientras que no lo obstruyan no obstaculicen yo estoy listo para usarlo cualquier cosa que no para la manifestación de sadashivatwa yo estoy listo para aceptarlo yo lo llamo modernización pero no estoy nada interesado en cualquier cosa que pare esto por ejemplo yo estoy dispuesto a utilizar micrófonos yo estoy dispuesto a utilizar una cámara nada de eso para mi sadashivatwa pero yo no estoy interesado en mcdonald en pizza hat porque eso estaría parando mi sadashivatwa esa comida no me está permitiendo mi mayor conciencia energía así que cualquier cosa que no interfiera yo le doy la bienvenida ahora Radiji pregunta acerca de los casos de personas que están desahuciadas físicamente que desean la eutanasia Swamiji responde he consultado por lo menos seis referencias que apoyan únicamente la extensión de la vida al menos en dos referencias puedo decir que dice que incluido todo el nuevo conocimiento que adquirimos debe ser dirigido solamente en la extensión de la vida así que esto hace muy claro sin ninguna ambigüedad sin ningún dilema que deberíamos estar apoyando la vida ahora tenemos que considerar situación por situación y tomar los entendimientos en detalle pero básicamente si tú me preguntas mi opinión de todas mis investigaciones y mis entendimientos yo solamente digo vamos a desarrollar un sistema con nuestros mejores conocimientos disponibles investigaciones todo que se ha puesto para apoyar la vida en caso de que la persona esté sufriendo mucho entonces podemos hacer todo lo posible para que no tenga dolor si podemos poner algunos recursos energía y entendimiento en esa línea eso sería mi punto de vista al menos por ahora de que